Bien, estamos de vuelta en El Meridiano. Miren, la oposición se ha estado quejando. Eso hay que reconocer que es un mal, un mal, que viene desde hace mucho tiempo, que aquí lamentablemente en las épocas, en la época de campaña, malusan los fondos del Estado. Esta no es una factura propia del PRM. Lo hizo el PLD, lo hizo Balaguer, lo hizo el PRD cuando tuvo su oportunidad, lo hizo Trujillo, lo han hecho todos, lamentablemente. No obstante, como este gobierno le vendió a uno el cambio, el cambio precisamente significaba, no significa porque no lo está haciendo, significaba, entendían los dominicanos y por eso le dieron el voto y la oportunidad de gobernar porque suponíamos que esas prácticas desnables, rechazadas por los dominicanos, este gobierno se iba a encargar de irlas eliminando una a una. Y que en este momento uno no iba a estar viendo que bueno, se está judicializando la política, que cualquier acto de corrupción es usanable, que se están comprando dirigentes con el erario, con el dinero del pueblo y un largo etcétera de anomalías, irregularidades que uno pensaba que este gobierno lo iba a enfrentar. Lo malo del caso es que no es solamente que está replicando las mismas prácticas, sino que lo está haciendo peor, con mayor agresividad y de manera descarada porque el PLD lo hacía. No lo podemos negar porque tenemos que ser más o menos serios o tratar de ser serios cuando uno habla. Pero no era como tan descaradamente y digamos no de una manera tan voluminosa como lo está haciendo este gobierno. ¿Qué pasa? Fíjense que a principio de año cuando iniciamos a conversar sobre este año en el primer programa o los primeros programas destacamos el hecho de que entendimos que las navidades habían sido frías y que también el día de reyes habían sido frías. básicamente ¿por qué? Una razón que la gente tiene que explicarse. Bueno, por un lado porque hay una crisis económica que restringe el gasto de la gente. La gente cuando siente que la situación económica no está bien entonces guarda para mayo, gasta menos o no gasta por si acaso porque cuando hay crisis económica se crea una incertidumbre sobre el futuro y la gente lo que hace es que gasta menos. Tiene menos dinero pero además si lo tiene generalmente no lo gasta por el simple y sencillo hecho de que la gente consume mucho cuando tiene expectativas de que en el futuro va a seguir teniendo dinero para gastar y mantener un equilibrio de vida. y por otra parte está el gasto que hace el pobre en la cena en la compra de su ropita y eso y en los reyes compra reyes ¿con qué hace el pobre generalmente eso? Con los bonos que le regala el gobierno. Este año hubo como una ausencia o no una ausencia sino una disminución de la actividad económica a través de los bonos. Sencillo. Entregaron mucho menos. Y eso pasó ¿por qué? Porque el gobierno quiere ser cauto y emitió menos bonos para no pasarse de contento y no aumentar el déficit fiscal y no aumentar el gasto y en consecuencia no aumentar la deuda externa etcétera, etcétera. No, no es por eso. De acuerdo a lo que entiende Rafael Abulquer que es miembro de la fuerza pero vamos a ver estas declaraciones y luego venimos con nuestro comentario. La prensa que hemos convocado para denunciar la operación que en este momento viene desarrollándose una operación que hemos llamado bono por voto un verdadero legado de opacidad. El pasado 7 de diciembre el presidente Abinader afirmó este jueves la entrega del bono navideño de 1.500 pesos con el que serán beneficiados 2.5 millones de dominicanos de acuerdo a las cifras oficiales en 2023 el total de personas en situación de pobreza general extrema y moderada se estimó en 2.317.653 hombres y mujeres incluyendo en esos pobres los recién nacidos los menores de edad los adolescentes los adultos los envejecientes no obstante se dio la instrucción de emitir además 2.5 millones de tarjetas para pagar el bono navideño adicionales reitero a las que entregue el programa Aliméntate que beneficia a 1.510.432 hogares la pregunta la pregunta entonces es ¿por qué se imprimieron 2.5 millones de tarjetas si solo se reconocen 594 mil 270 hogares en condiciones de pobreza es decir hay 1.905 mil 730 repito 1.905 mil 730 tarjetas más que hogares pobres en el país el gobierno decidió comprar los votos de las elecciones y le puso precio al voto aquí la navidad de acuerdo con el gobierno se extiende desde el 4 de diciembre pasado al 14 de junio del 2024 es la navidad más larga del mundo que es el periodo que ha fijado el gobierno para la activación del bono navideño casualidad que el plazo que establece el gobierno bueno ahí está ahí está la denuncia casi un millón de tarjetas más impresas ¿para qué eso? para hacer campaña electoral una vergüenza una verdadera vergüenza el PRM es frustrante lo del PRM miren señores que es lo frustrante del PRM no es solamente que está siendo en grado superlativo todo lo que le criticaba el PLD en eso imita emula y supera al PLD pero esas eran críticas para el PLD falta de transparencia de corrupción que uso y abuso de los recursos del Estado que el nepotismo etcétera 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 y es verdad porque incluso se ha demostrado y además era voz populi ahora el tema es que así como el PLD tenía sus críticas también había que reconocer una serie de cosas crecimiento económico estabilidad macroeconómica mejoría sustancial de los servicios ir mejorando significativamente a pesar de la crítica la institucionalidad del país eh eh mire usted usted trabajaba todo el que ha trabajado y me está escuchando todo el que ha trabajado en una entidad pública sabe que hay un proceso había un proceso sostenido de mejoría de la calidad de los servicios del Estado y que además había que tener competencia y formación para poder eh estar en el Estado porque los las posiciones se hacían más complejas o sea hay había cosas negativas pero también habían cosas positivas pero entonces este gobierno ha imitado todo lo malo pero ha negado todo lo bueno entonces ahora tenemos un crecimiento económico malo tenemos servicios de baja calidad tenemos un incremento impresionante de la nómina aumento de botella tenemos un incremento impresionante de la deuda externa bueno una una barbaridad miren esta mañana esta mañana yo le dije una frase y mi compañero fuera del aire hasta el mundo pero fuera del mundo pero yo le digo miren lo voy a decir de una manera un poquito menos agresiva si este gobierno sigue el camino que lleva haciéndolo todo mal de mal a peor sencillamente este país va a colapsar entonces demuestre en los próximos meses por lo menos en los cinco meses que le quedan que usted está dispuesto a hacer las cosas medianamente bien o si no yo espero que el dominicano le niegue el voto lo dije de una forma más elegante para que Karimán no se que nos vemos en la próxima entrega de EN Meridiano ¡Gracias!